El juez atento, arrancan los competidores de la sexta competencia de la tarde en Santa Anita Park. La partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha el caballo Momos a tomar la punta. Ataca por la parte de central de la cancha, el número uno, Birkenman, se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo Brand, luego lo viene haciendo el número cinco, el caballo Commander. Más atrás aparece el cuatro, Delaware, dejando más al penúltimo, al caballo Shewing Gunn. Mientras que el número siete, Cupis Clow, está en la última colocación, 23-1. El parcial para los primeros 400 metros, Momos, está adelante, Birkenman en el segundo. En el tercero, Brand, en el cuarto, bien ubicado, aparece Commander pegadito a la baranda. En el quinto intenta movilizarse el caballo de Delaware, luego trata de meterse en la pelea Shewing Gunn. Mientras que continúa el siete, Cupis Clow, en la última colocación. Momos se defiende en el primer lugar, ataca Brand por la parte externa junto al número uno. Commander trata de buscar un pase por segunda línea. En el cuarto, mejora el tres, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita. Aparece Joe Hernández, grado dos, lo pasó a la punta. Birkenman ataca el tres, el ejemplar Shewing Gunn. Shewing Gunn y también el número cinco trata de buscar un pase. Shewing Gunn por tercera línea contra el uno que se defiende. Domina Birkenman, Shewing Gunn por la parte externa en un final dramático. Por fuera lo líquido, Shewing Gunn. Segundo Birkenman, tercero para Momos.